Muchísimas gracias Itzel y continuamos en Parabólica. Y tenemos esta noche a Gustavo Arteaga Ortega. Él representa una asociación civil dedicada al arte de servir en tu comunidad. Gustavo, muy buenas noches. Coméntanos acerca de esto. Muy buenas noches, Diana. Pues mira, en breve te voy a comentar que tenemos una asociación. Tiene la finalidad de apoyar a la comunidad en Puebla. Y bueno, lo que buscamos con un proyecto que hicimos que se llama Proyecto Integral Ciudadano Zona Segura, lo que buscamos con este proyecto es hacer los lazos solidarios entre la población y buscar la corresponsabilidad ante las autoridades. Esto, desgraciadamente, ha sido derivado por la alta inseguridad que tenemos en Puebla. Y bueno, empezamos a darnos a la tarea de ver qué era lo que pasaba en la ciudad, por qué teníamos tanta incidencia delictiva. Y empezamos a notar que en las colonias de Gabriel Pastor, Chulavista, Prados Aguazul, Huexotitla, Cerrito, todas estas colonias, en su gran mayoría, haciendo un sondeo, tenemos una población de más del 70% de adultos mayores. Y esto nos convierte en colonias vulnerables. Pero lo más desgraciado es que es una situación que entre los vecinos no hay comunicación, no se habla. Y esto, desgraciadamente, conlleva a que, bueno, la inseguridad tiene parte en ello porque no hay lazos solidarios, no se pueden apoyar. Oye, lo que comentábamos fuera de cámara es que ustedes están haciendo este proyecto mediante mensajes de texto, ¿no? Para que tengan un chat entre los vecinos de esa zona y ellos mismos, al detectar alguna situación de alerta, pues decirle a los demás y ya entre todos se estén apoyando. ¿Qué hacen ellos en cuanto reciben este mensaje? Bueno, inicialmente, te voy a comentar que ellos reciben una capacitación intensiva en una sola ocasión y la reciben en promedio de dos horas, dos horas y media, que están ahí con algunos antecedentes de hechos delictivos que pasan en la zona para que entiendan los modos operandis que se dan a su alrededor. Y, bueno, les impartimos, les compartimos una cartilla vecinal para que ellos puedan tener un directorio de vecinos exclusivamente de su calle. Y esto, lo que buscamos es fomentar la comunicación entre ellos. Muchas veces, a pesar de que los vecinos tienen 30, 40 años viviendo ahí, no se conocen. No se conocen. Y es una situación complicada porque, bueno, ¿cómo queremos ganarle terreno a la delincuencia cuando no le hablamos al vecino? O todavía es más, cuando no lo ayudamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la tecnología nos ha apoyado en ese sentido. Y vía la red de WhatsApp nos ha permitido tener una red donde nosotros tenemos ya más de ocho salas con 100 cada una. Estamos hablando de 870 vecinos que tenemos ya conectados a esta red de zona segura y en la cual tenemos comunicación de manera inmediata para saber qué es lo que está pasando en la zona. Y a la vez, bueno, brindar y solicitar el apoyo correspondiente a la policía o alguna otra gestión, como puede ser la poda de árboles, como puede ser la falta de luminarias, que todo esto conlleva la seguridad. Oye, ustedes ahorita que están haciendo estos recorridos y que están revisando, ¿cómo pueden las personas que viven en una colonia integrarse con ustedes a este tipo de situaciones que te ayudan a saber qué hacer antes, durante y después de un atraco, a lo mejor de un robo a transeúnte, de robo de autopartes o en una casa habitación? Nosotros nos capacitamos, bueno, nos pueden obviamente llamar al teléfono celular de tu servidor, es al 2221-52-2314 y se pueden poner en contacto para acudir a su colonia y capacitar a su colonia calle por calle. Esta es una situación sui generis porque, bueno, otras instancias lo que hacen es, en forma masiva, dan esa capacitación, pero desgraciadamente no todos pueden acudir a las varias capacitaciones que se dan por los diferentes programas estatales o municipales. Nosotros lo aglutinamos en una sola y obviamente salen ya todos capacitados con el uso del silbato, con el uso de la alarma y, bueno, efectivamente los capacitamos en cinco tipos de delitos. ¿Qué hacer en el antes, en el durante y en el después de un hecho delictivo respecto a robo de autopartes, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a comercio, robo a comercio y robo a casa habitación y son situaciones que nosotros los tratamos de prevenir en este tipo de acciones. Perfecto. Oye, ¿tienen casos de éxito? Sí, mira, nosotros ya hemos tenido éxito, no más, apenas hace cuestión de tres días, en la colonia El Cerrito. Tenemos una situación muy complicada ahí por haber tan mucho estudiante. Y bueno, se accionaron los silbatos, se accionaron alarmas. Además, afortunadamente estaban muy cerca los cuerpos policíacos, se dieron a la persecución y logramos detener a una persona. Esto nos deja muy en claro que la única manera de poder tener seguridad entre nosotros es de forma organizada y solamente haciendo los lazos solidarios entre los vecinos. Desgraciadamente no hay cuerpo policíaco que alcance para brindarnos la seguridad. Y muchas veces, bueno, todos sabemos que hay policías buenos y hay policías malos. Tampoco podemos generalizar, y esto es una situación caótica, porque, bueno, también es entendible que también no hay todos los ciudadanos son buenos ni todos los ciudadanos somos malos. Y es una situación que, bueno, se complica, pero la única forma que hemos entendido que para tener seguridad es haciendo estos lazos solidarios y buscando la corresponsabilidad de las autoridades. Y, bueno, hemos hecho adjunto a este proyecto varias actividades que coadyuvan a la seguridad, como es las clases de baile para los adultos mayores, que aparte de que motivan a que estén activos, bueno, buscan la comunicación entre ellos, ¿no? Y eso nos ha dado un estupendo resultado, además de que hemos hecho eventos en los cuales buscamos que a través de esos eventos culturales no tengamos frontera entre las colonias y podamos unirnos y podamos tener esa comunicación entre todos los vecinos. Y, bueno, para que tengamos mayor comunicación y eso seguramente nos va a brindar mayor seguridad. Pues la invitación está hecha para las personas que quieran llevar este tipo de programas a sus colonias. Pueden contactar a Gustavo Arteaga. En un momento más les vamos a pasar los teléfonos en la pantalla. Para que ustedes estén pendientes, ya saben, la inseguridad es la de todos los días y únicamente ustedes pueden ser las personas que apoyen para que este tipo de delitos se vayan frenando en Puebla. Así es. Y, pues bueno, vamos a marcar la diferencia. Hoy en día estamos en pláticas para que incluso el mismo proyecto que llevamos aquí en Puebla se esté replicando ya en Guadalajara y esto es una situación que estamos a días de estar afilando esto para comenzar allá igual. Allá tenemos también la misma situación, la falta de comunicación entre los vecinos, la falta de inseguridad por parte de los cuerpos policíacos y bueno, lo que buscamos es una mayor comunicación entre todos y eso nos va a brindar una mayor seguridad. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos en Parabólica TV. Ya sabes, aquí es tu casa y cuando tengas más detalles de este tipo de programas, te esperamos acá. Te agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches.